... La deberemos entrar en esta resta de meta A las dos primeras clasificadas Acompañar a esta bicicleta Que nos ha acompañado hasta el resto del recorrido Bueno, ok Ahí está el movimiento de la bicicleta 5 kilómetros de recorrido 2.024 también finaliza su carrera En un tiempo de 16 minutos 50 segundos Un nuevo corredor que se aproxima a esta línea de meta 2.541